hola a todos mis corazones mis náyades mis soles cómo están bienvenidos un día más a vuestro canal a vuestra casa bueno pues primero no puede faltar claro que no como siempre daros muchísimo pero que muchísimo las gracias por estar aquí por acompañarme otro ratito de vuestras vidas yo siempre digo lo mismo el tiempo es lo más valioso que tenemos aunque el tiempo no exista pero dedicar tiempo es lo que eso que no tiene valor así que muchas gracias por tu tiempo y porque a poco a poco vamos avanzando yo avanzo porque tú estás aquí y me alegro cuando me decís que ustedes avanzan porque me escucháis estamos para eso recuerden yo soy una canalizadora lo que vayáis a escuchar en esta lectura no depende de lo que yo quiero o no quiero yo quiero que todo salga maravillosamente bien y cada día pido y oro porque así sea os lo aseguro cada día cada día antes de dormir pero claro yo no sé los planes de dios que dios tu dios tu yo superior yo no sé tus planes pretendo que te salga todo lo mejor posible pero no siempre en mi oración es respondida porque a veces el alma tiene otras bueno pues otras experiencias que vivir no yo no me puedo meter en eso aún así siempre pido porque todo te salga excelentemente bien vamos a hacer hoy una lectura general colectiva sin opciones para todo el mundo para ti que estás aquí porque no es casual que hayas llegado hasta aquí y claro que si al final podrás hacer una pregunta a la baraja española donde te podré responder con un sí con un no con lo que te digan a eso que te está saltando a esa pregunta a esa duda que tienes en mente del tipo que sea de lo que sea de acuerdo bien vamos a usar hoy como estáis viendo ángeles de la atlántida y dioses vamos a ver de qué te advierten que te avisan de esta persona especial de esa persona en la que piensas esto pretende ser una lectura de amor pero yo no sé cuándo los abro que me van a contar así que te recomiendo quédate aunque no tengas a nadie especial o no tengas problemas en el amor ahora mismo vamos a ver corazón mío que siente esta persona por ti a dónde camina esto que va a ocurrir todo lo que me quieran contar para ti de acuerdo que voy a necesitar de ti bueno pues que pongas una fotografía si la tienes a mano los que ya lleváis tiempo conmigo me imagino que lo sabrán no y cuando sale la notificación ya tenéis preparada la foto todo sabéis que hay que hacerlo a ser posible cuando no hay nadie cuando no hay ruidos hay que apagar televisión bueno eso eso ya se sabe no se da por hecho no se puede estar escuchando una lectura con ruidos con niños en casa de un vecino con amigas oyendo música no se puede porque entonces no no es un interactivo es un monólogo yo hablo yo sola y tú tienes que enviarme tu energía para que yo pueda no tu energía no la de esta persona para que yo pueda entrar y decirte qué está pasando así que te ruego usa un lugar donde hay silencio relájate respira profundo coloca una foto si no la tienes o no quieres preguntar por nadie simplemente no pienses hecha fuera cualquier mal pensamiento este ratito que estás conmigo vale pues vamos a empezar vamos a ver qué nos cuentan los dioses que tienes que saber de esta persona si es un aviso si es una predicción vamos a ver puedes repetir su nombre no hace falta el apellido solo es su nombre tanto mentalmente como en voz alta como tú quieras pero no le preguntes nada ahora mismo está pasando que tenéis que avisar que advertir que siente esta persona por la que me están consultando que siente quiere recuperarte me lo dice en claro alto muy escueto me lo dice segmed es una diosa egipcia bueno de los antiguos egipcios los primeros no no los que conocemos en la historia sino otros son dioses te quiere recuperar ha perdido su alma su alma gemela y te quiere recuperar a toda costa a lo está como le dé lugar y no le va a importar pasar por encima de mucha gente de muchas cosas para recuperarte esta diosa te está advirtiendo de que te prepares porque va a ser lo insólito lo nunca ha visto por recuperarte porque porque ha perdido su alma al perderte a ti la ha perdido recuperación del alma hay dos manos hay un sol donde está mi luz donde está mi alma gemela mi llama la necesito de vuelta la quiero de vuelta te quiere de vuelta porque si no va a explotar os hicieron brujería el hermano oscuro las sombras misteriosas la sala negra acudieron a personas que hacían magia negra pero esta persona quiere recuperar a su alma gemela que eres tú le faltas te necesita está muy claro está muy claro cartucho claro las divinas palabras de poder han estado diciendo oraciones mantras quemando cosas usando tu nombre utilizando saumos tipos de incienso hay un incienso que ahora mismo no recuerdo cómo se llama que es de color negro el humo que desprendes muy negro y ese sándalo sándalo no es ese tipo de incienso sólo se usa en rituales de margen de magia negra y es lo que me están indicando aquí esto es lo que han hecho grazo os han hecho rituales de magia negra pero si quitamos todo esto esta persona si tú no crees en esto esa parte déjala aquí por supuesto que las energías existen pero si tú no crees déjalo ahí que quiere recuperar su alma le falta le falta la mitad de esa persona me dice me falta mi mitad y la quiero de vuelta la quiero de vuelta ya vale de todas maneras yo no me queda de otra más que poner esas energías aquí las sombras misteriosas la sala negra que para mí es hacer exactamente adentrarse en un lugar que está oscuro donde se hacen rituales de magia negra aquí lo vemos el hermano oscuro poder femenino y energías negativas alguien ha intervenido negativamente ha hecho ha movido la energía magia negra y hoy sí lo puedo decir como ese magia negra vamos a dejar está también muy bien esto es así uno puede limpiarse uno puede pedir porque esa persona esté bien uno puede hacer mil rituales mil veces pero si esa persona vuelve al ataque o es otra persona nueva que vuelve a ensuciar la energía pues hay que volver a limpiarse y os están atacando no tengo ninguna duda de esta lectura y esta persona te quiere de vuelta es así por ende aunque no he seguido abriendo cartas te digo así le hagan lo que le hagan no ha dejado de pensar en ti no ha dejado de amarte porque eso es lo único que no se puede conseguir a través de la magia negra que una persona deje de amar a otra puede conseguirse por lo que sé por lo poco que sé bueno lo poco por lo que sé que esa persona no piensa en ti pero no te pueden sacar de ese corazón cuando ese ese ritual esa magia se va se diluye el corazón vuelve a latir por esa persona que se ama lo que sí es cierto que ningún tipo de magia o ritual puede hacer que una persona ame a otra no la puede mantener como un zombi como una persona sin rumbo sin voluntad pero no amando eso no así que no tengas miedo vale muy bien vamos a ver qué te dicen los ángeles de la atlántida en este caso los arcángeles no tengas expectativa de la lectura todavía trata de escuchar sin opinar porque estoy escuchando tu mente y si haces eso no puedo leer lo que está pasando aquí lo que le pasa a esta persona vale qué me tenéis que decir es que he estado escuchando cosas como ya sé quién es claro yo lo sabía no 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 por favor a calla tu mente en serio voy a hacer un inciso aunque no debería con esta energía pero lo voy a hacer porque es necesario que lo diga cuando yo veo algún canal que otro porque yo también consulto porque mirarme yo para mí no sería objetiva y de hecho yo no cuando me pido un familiar por qué no me miras no 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 bajo ningún concepto por su bien porque la quiero porque lo quiero no miro cartas para nadie a quien yo ame o aprecié nadie de mi sangre ningún amigo ninguna amiga porque me influye no puedo hacer eso y se enfadan pero es así no puedo no lo voy a hacer entonces te quiero decir con todo esto y a donde quiero llegar es a lo siguiente cuando yo veo canales donde dicen esto es entretenimiento yo no este canal no es entretenimiento yo no estoy aquí perdiendo mi tiempo yo estoy aquí en una misión si tú lo consideras así perfecto si no perfecto también respeto tu opinión esto no es entretenimiento esto para mí es una gran verdad porque sé lo que hablo y sé quienes me hablan y sé que si tú estás ahí no es casual yo me lo tomo muy en serio que no tenga por qué ser todo para ti claro es lógico sois muchos pero yo trato de que sea lo más fiel a tu energía la lectura así que por favor no te tomes este canal como un entretenimiento esto es de verdad predicción eso era lo que tenía que decir ahora vamos a ver lo que los ángeles te dicen qué tienes que decirme qué tienes que decirle a esa persona equilibrio mira este amor tuyo este amor tuyo está tratando de mantener es que la palabra viene 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 tal cual doblemente Gabriel normal Gabriel es el arcángel que rige el agua las emociones las almas llama gemelas Gabriel arcángel y te está diciendo esta persona está tratando de mantener el equilibrio entre lo que siente por ti y lo que le están haciendo que piense y que haga me expliqué bien están manipulando su pensamiento no sus sentimientos y sus acciones y está intentando mantener el equilibrio porque no quiere por nada del mundo ya no perderte te ha perdido quieres recuperarte esta persona está manteniendo el equilibrio también para no cometer ninguna torpeza o locura con la persona con la que se encuentra llámese madre pareja ex lo que sea de acuerdo hijo hija me da igual cualquiera puede haber hecho esto sin saber siquiera lo que está haciendo pues está manteniendo el equilibrio para no salirse de mira del camino y hacer algo de lo que se pueda arrepentir esta persona va a amar adentro no quiere no quiere llegar a arrepentirse de hacer un disparate con esa persona que sabe que le está marcando la asistencia porque está a punto de hacerlo y no te puedes imaginar lo que tiene que callarse y lo que tiene que aguantar para no explotar y hacer un destrozo en esa vida que tiene o a esa persona que le está intentando manipular porque de tonto no tiene un pelo tu persona especial claro a ver energías están en todas partes y hay que saber cuidarse muy bien te voy a decir otra cosa importante esta persona tu vida especial sabe de esto no es que sepa que le están haciendo algo es que entiende de rituales sabe de energías sabe que existen de hecho quizá esta persona también se dedique a esto o ha leído mucho sobre el tema y sabe que sus síntomas no son normales ya por eso mantiene el equilibrio es alguien poderoso no te creas que es alguien fácil de tumbar pero están influyéndole y a ti también te quiere de vuelta para comenzar de nuevo inicio Samael te dice si mantienes el equilibrio y no cometes ningún disparate le tendrás de vuelta iniciando una relación pero te piden fuerza de voluntad y meditación si logras esto tendrás esto con Metatron milagro no es fácil ni es fácil la lectura que te estoy haciendo ni lo que le está pasando a esta persona aunque todavía no está ¿cómo te diría? del todo influenciado sabe muy bien lo que o sospecha muy fuertemente lo que le están haciendo yo veo a alguien con la cara pintada y no consigo ver si es un hombre o una mujer porque tiene marcas se pinta marcas en la cara esta persona una especie de brujo o bruja no sé si es hombre o mujer se pinta la cara ¿os suena esto de algo? porque es la primera vez que veo eso sí, sí se pone marcas en la cara se la pinta por eso no consigo ver si es hombre o mujer entre blanco negro hay otro color también esta persona entra en trance se le vuelven los ojos se le ponen en blanco es bastante peligroso o peligrosa pero el peligro que mayor corre esta persona es él ella hacia él mismo está muy bien pagado por las personas que acuden a esta persona muy, muy bien pagado mucho, demasiado esta persona esconde el dinero no lo puede meter en un banco y esto es como una cueva o un lugar muy oscuro pero muy grande con muchos recovecos hay gente para entrar a ese lugar tienes que pasar por muchas personas no entra cualquiera y los grandes o los famosos saben quién es esta persona y acuden a esta persona esa es toda la información que me dan los guías para ti yo no tengo ni idea de quién es si lo sabéis por favor me lo decís yo no lo sé eso es lo que me han dicho a quién ha acudido exactamente no sé si tu persona especial es famoso es importante o no simplemente esta persona ha dicho me da igual lo que me cuesta aunque me arruine yo voy a hacer la vida de cuadritos a la que se está intentando meter al que se está intentando meter o voy a tumbar a estas dos personas no las quiero juntas no lo sé pero esto no es ninguna tontería vale vamos a resetear y ahora voy a limpiar la mesa por supuesto tú no crees en esto olvida esta parte ahora vamos a empezar con lo que es la energía real real es esta por supuesto pero con lo que está pasando aquí independientemente de si se está trabajando o no o esta persona tiene a lo mejor un caos mental brutal vale porque te quiere de vuelta eso es lo único real con lo que te tienes que quedar te quiere de vuelta vais a ver un salto pero es porque voy a sahumar y voy a yo no voy a hacer este tipo de de inciensos negros no os preocupéis yo lo que quemo es palo santo y salvia blanca no os preocupéis y enseguida vais a ver nada un saltito no os preocupéis no os preocupéis no os preocupéis Vale, vamos a seguir. Vamos a ver, corazón, qué es exactamente lo que esta persona piensa y siente cuando piensa en ti. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿A dónde se dirige lo vuestro? Menciona su nombre. Te quiere de vuelta, sí. Me lo repiten, me lo reiteran. La llama, la llama, la llama. Este amor tuyo dice, yo, yo, te voy a hablar como si tú fueras la divina, de acuerdo, y esta persona el divino, o tú una mujer y esta persona un hombre, adáptalo, es para todo el mundo. Esta persona dice, yo, no soy nada si no la tengo y la quiero conmigo. Aunque a veces se comporte como una verdadera fiera, aunque a veces tengo incluso que amansarla, por los desaciertos, por las palabras que me dice, me falta. Me falta la vida cuando no la tengo y ahora mismo que no estoy con ella, me siento como sordo, como si no oyera nada si no escucho su voz. Y es peleona y me rebate, pero la quiero conmigo. En todo momento me siento como si me estuvieran acechando, como si tuviera un peligro tras de mí. Y ella se está resguardando de mí, se está protegiendo. ¿Cómo podría yo hacer para que deje de protegerse de mí? Yo sé que no es fácil quererme y que son muchas cosas las que hay que aceptar para estar conmigo, pero yo la amo. No, esto me dice tu persona especial. Yo te diría más bien tu alma gemela, pero hay de todo, claro, claro que el diablo. Mira, cariño, voy a decirte una cosa que quiero que te grabes. Tú estás así, escudándote, cubriéndote con nueve de bastos, a la expectativa, sin dar pasos detrás de la cerca, de la valla, porque tienes miedo que en el fondo lo que yo te estoy diciendo sea real. Tú tienes miedo de si te acercas más a esta persona, o vuelves con esta persona, o lo intentas, por mucho que le ames. Tú corras peligro por energías o alguien de tu familia. Puede ser incluso que has recibido algún tipo de... Hay palabras que no puedo decir, ya sabes a lo que me refiero, ¿no? Para con tu hijo, para con tu madre, para con tu padre, y tienes miedo. Y has dicho, no, 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 yo en esos mundos donde se mueve esta persona, o en el entorno que a mí no, yo no me da miedo, no me atrevo. Y has salido tú huyendo, te estás protegiendo. Tú te estás protegiendo de este amor. Porque sabes lo que hay en su entorno. Ese es el diablo. Te fuiste con todo el dolor de tu corazón, sabiendo de sobra que tú dejabas atrás mucho fuego encendido. Pero te fuiste. Te has alejado tú. Eso es lo que me dicen. Por miedo, por lo que sea. Te has alejado tú. O te estás alejando tú. O lo estás pensando. Estoy viendo una imagen donde, tómalas solo si es para ti, tú saliste con una hermana de esta persona, o amiga, o madre, más bien una hermana B, una cuñada, algo, y viste como se metía algo en un bolso, y no te quedaste como con la mosca detrás de la oreja. No sabes muy bien si es que te echó algo en la bebida, o si es que tomó algo tuyo, porque fue, o, o, vale, vale. Lo que estoy yo viendo es un bolso y dos mujeres en un lugar. Tú te levantaste, y yo no sé si es que esta persona tomó algo de tu bolso o metió algo en su bolso, y tú desde entonces estás preocupada. Si esto no es para ti, insisto, y no lo voy a decir más, déjalo aquí, pero lo estoy viendo bien claro. Me muestran otra escena donde tú saliste también con esta mujer, y te regaló algo, y tú no sabías si tomarlo o no por la energía que esta persona tiene. Pudo ser una pulsera, un bolso mismo, un colgante, y no sabías si ponértelo, tomarlo o no. Por la vibración que sentiste al darte, al darte esta persona, ese presente. Vale, me están diciendo, si no le ha ocurrido eso, le va a ocurrir. Vas a salir con alguien familiar o muy cercano a tu amor, ten cuidado con esa persona, con lo que te regala, o que no meta mano en tu bolso, o si tú la ves, que mete la mano en su bolso para algo cuando tú no estás mirando. Cuidado con eso. Esto puede ser desde verse en un bar, en una casa, en cualquier sitio. Mira, este amor tuyo se aísla, se va a algún sitio lejano, que está en soledad, está en alto. Mira como una especie de barranco hacia abajo, donde puede ver o toda la ciudad, o un mar, o un lago, algo en el horizonte. Y eso les relaja. Es un lugar muy alto. No todo el mundo llega hasta allí y los coches no pueden acceder allí. Para pensar, en este momento, si tú no tienes ninguna comunicación de esta persona, se ha ido allí. Porque allí no pueden acceder. Me dicen coches para que le hagan fotos. No sé qué es eso. Pero si tu persona no tiene nada que ver, ni con paparazzi, ni con fotógrafos, ni con nada de esto, esta persona suele aislarse, irse a un lugar que solo él conoce, donde nunca hay nadie, o casi, es muy extraño ver a alguien por allí, a pensar, así está en este momento pensando. Pensando y diciendo, la quiero de vuelta. Y pidiéndole a Dios también. Que le haga el milagro de traerte de vuelta. Esta persona sin ti no tiene luz. Aquí vemos como el hilo conductor del corazón es una luz. Y ahí una luz. Dice, si yo me comunico, seis de bastos, si yo le digo algo, ¿cómo reaccionará? Si sabe muy bien que en algún momento le he dicho, no puedo, tengo que atender cosas, yo me debo a la gente, yo no puedo estar solo para ti. Esta persona no tiene miedo, no. Esta persona está más bien retrayéndose porque dice, si yo me comunico, le digo algo, tú le vas a mandar al mismo sitio que te mandó a ti la última vez que hablasteis. Parece ser como que te dijo algo así, como que no tenía tiempo, que te esperaras, que no tenía que ser todo cuando tú quisieras y a tu manera, que le dieras un, no exactamente que le dieras un tiempo, sino que podría verte cuando pudiera, podría ir cuando pudiera y podía contestar llamadas cuando podía, no siempre, aunque quisiera no podía contestar. Y eso te dejó mal. Después de esto, tú empezaste a cerrar los ojos y a pensar en ti. Acudiste tú también a algún tarotista o tarot, sí, alguna persona, para que te asesorara. ¿Y qué hizo esta persona? Confundirte más. Sí, eso hizo. Mira, cariño, si tú has sido alguien o has escuchado cualquier tarot, nunca hagas eso, nunca tomes una decisión en base a un tarot, jamás, por muy a pecho que yo me tome esto, siempre medítalo con el corazón y aunque te equivoques que tu decisión sea de corazón, ¿de acuerdo? Pero aquí siento que por la influencia de alguien, tú has cometido un error. No sé si es que alguien te ha dicho, llámale, búscale, te está esperando y ahora te sientes mal. Eso es lo que veo. Cuando en el fondo tú sabías que debías de seguir callada. Lo sabías. Tu alma te lo decía. Sigue, aguanta, espera, calla. Pero, impulsivamente, rompiste el silencio tú. ¿Y qué pasó? Esta persona dijo, he vuelto a ganar, me debo a la gente, a mi vida, a mi trabajo, a mi oficio, a mi familia, a lo que sea, y la vuelvo a dejar, ¿cómo? Esperando. ¿Me has entendido? Bien. Claro, por eso ahora no avanza. No, no, no. Vale, lo corrijo. Me están diciendo, no, no es que no avance porque esta persona no quiera avanzar, esta persona quiere tener de vuelta. No avanza porque no... Están poniendo obstáculos, aunque estos son oros, están poniendo obstáculos en el camino para que este caballo no pueda avanzar. Y fíjate lo que lleva encima. Lo que te explicaba antes. Están haciendo hasta lo imposible para que esta persona no llegue a ti. Ahora sí. Exacto. Pero esta persona te piensa, te recuerda, te escribe. Escribe cosas incluso aunque no te las envíe. Y escribe en papel. Hay una especie de carta o nota que no te ha enviado. Vas a recibir pronto o una flor, una sola rosa, o un ramo de seis rosas, pero no un ramo normal, habitual, sino como que están en fila las rosas, ¿vale? Con una nota. Si es que trabajáis juntos, me dicen. Puede ser que llegue también a tu casa ese ramo. Y seis o cinco, porque para ti es un número especial. No sé si es cinco meses, cinco años, seis años, no lo sé. Por un significado especial de número de flores. Esta persona usa sombrero. Tiene tatuajes. Sobre todo en un brazo, en el cuello. Tiene tatuada la parte derecha. De arriba hasta casi la mano. Es decir, desde la cabeza, baja por el hombro, la mano. No sé por qué. Y suele usar sombrero. No sé si es porque es un artista, es un cantante, o le gusta. Sombrero, gorra, boina, no lo sé. No va a esperar más tiempo, ¿eh? No, no va a esperar. Porque le veo alas en los pies. Mira. ¿Las ves? Parece que estás sentado, ¿verdad? Esta es la carta que te decía. En cualquier momento se levanta y dice, ya no puedo más. Y va a buscarte. Te necesita. Sabe que algo no está bien en él. Sabe que algo le está pasando. Sabe que lo que está viendo no le gusta. Lo sabe. Lo ha visto. Incluso ha escuchado rezos, ritos. Los ha oído. Pero se hace loco, como que esa no tiene importancia, eso no sirve, eso no. Ahora es cuando se está dando cuenta que eso sí sirve. Porque está investigando, porque no tiene nada de tonto. Y porque también, no para todo el mundo, pero sí para una gran cantidad de ustedes, esta persona hace o ha hecho estas cosas. Me están enseñando hongos, setas, alucinógenas. Tómalo como quieras. Puede ser que pertenezca algún tipo de, o asista algún tipo de congregación donde se reúnen ciertos famosos, gente importante, o gente normal, de a pie, que no están mal económicamente, para ver según qué cosas, como para desplazarse al futuro, como para ver unas cosas muy raras, y lo que toman son alucinógenos. Eso es lo que he visto. De ahí que te diga que esta persona sabe muy bien que algo están haciendo. O incluso ha podido hasta participar él mismo, o ella misma de esto pensando que era otra cosa. La lectura es muy rara, pero es lo que me está saliendo. Mira, te voy a decir lo que me dicen. A esta persona le dieron a elegir. ¿A ti? ¿O revelar un secreto al público? ¿Sí? ¿Algo que estaba oculto? ¿Entre tú? ¿O revelar un secreto que le podría llevar a la ruina? No, le quieren ver contigo. No es una sola persona, son varias. Es el grupo de personas al que pertenece. Aquí está el secreto de todo. Esto es lo que tú no sabías de esta persona. Le dieron a elegir. Y se lo dijeron muy en serio. O tú dejas a esa persona con la que estás, o sacamos públicamente a la luz, cosas que a ti no te van a venir nada bien. Te pueden hundir. Pero yo tengo que insistir. Este amor, o esta persona, después de mucho pensarlo, de haberse aislado en el lugar donde te dije, te quiere de vuelta. Ha elegido, primero eligió dejarte. Por eso has estado sola o solo. Y ahora ha dicho, yo no puedo estar más tiempo así. Y hayan hecho lo que hayan hecho. Me sienta como me sienta. Aunque me estoy sintiendo mal y tengo miedo, y tú también tienes miedo, yo voy a apostar por ir a buscarla. El mundo, un autobús. Un traslado. Precisamente porque tú eres su mundo, su emperatriz. Nada más que decirte. Nada más. Y nada menos. No van a poder romper esto, ¿eh? No. Me dicen que si te quedas embarazada, elijo que venga al mundo, rompe cualquier hechizo, magia o brujería entre ustedes. No porque tenga, es porque tiene ese poder. Es alguien muy poderoso que viene al mundo. Pero si no es posible por tu edad, por lo que sea, algo nuevo que nace entre ustedes, ese amor es tan grande que lo romperá todo. Lo va a romper todo. Pero tienes que intentar a toda costa si vuelves con esta persona, cuando te llame porque te va a buscar. Y le das otra oportunidad, alejarle de toda esta gente. Quizá no le puedas alejar de su oficio, porque es un modo de ganarse la vida. Pero por favor, alejale de esta congregación de personas que están disfrazadas de religión. Vete lejos. Llévatelo a otra parte del mundo. Solo así podrás salir de ahí. Porque esto es lo que le está evitando estar ya contigo. No tengo nada más que decirte. Vamos a ver. Quiero ver qué piensa ahora mismo esta persona acerca de ti. ¿Cómo está con respecto a ti? Tengo la impresión, porque también captó tu energía, de que tú esto no lo sospechabas, pero no lo sabías hacia cierta. Quizá tú sabías que algo te ocultaba, pero no podrías imaginarte nunca en la vida que esta persona para conseguir el éxito se acercara a un tipo de comunidad o de gentes. que sí, que sí, que le daban el éxito, pero que también se guardan unas bajo la manga, que nosotros te damos y te subimos a la cumbre. Sí, es hacer como un pacto, sí, sí, es lo que estás pensando. Porque tú no lo sabías, te lo imaginabas. Pero si tú no nos das lo que queremos a cambio, sacamos a la luz todo y te hundimos. ¿Cuántas gentes famosas, empresarios, grandes han caído? Los han hundido. Esto no es ninguna tontería. Yo no sé si tu persona especial lo sea o no, pero independientemente de eso, recuerda al principio. Hay alguien que se ha hecho cargo y bastante bien, y esto le ha costado muchísimo dinero hacer que ustedes no estén juntos. Le va a salir, le está saliendo. ¿Lo va a conseguir para siempre? No, nada dura eternamente. Quizá ha conseguido que vuelva a ese lugar, que vuelva con ella, que haga lo que esta persona quiere, pero no ha conseguido que a ti te olvide porque esta persona te quiere de vuelta. Le cueste lo que le cueste, aunque esté con otra persona. ¿Ahora sí lo has entendido? Bien, vamos a ver cómo está ahora mismo. Es impresionante esta lectura. No sé quiénes sois las personas que me estáis viendo últimamente, pero esto para mí es de... No me termino de... No me termino de acostumbrar a este tipo de energías. Mirad, yo soy una persona muy solitaria, en serio. No acudo a nadie, no voy a ver a nadie. Lo que hago, lo hago yo. Me valgo por mí. A ver, no es que sea alguien antisocial, que también puede ser que un poquito, sí. Es que no me gusta acudir a una persona sin saber qué vida ha tenido, qué tiene pegado y qué energías tiene. Entonces yo soy muy solitaria y encontrarme con todo esto que acabo de ver, para mí es algo nuevo. Porque no tengo ni idea... Sé que lo estoy viendo, pero no sé. No sé qué es eso. Yo no lo sé. Yo sé que veo y te transmito. Si tú lo sabes, perfecto. Pero me resulta chocante todavía, aunque lo haya visto más de una vez, que haya personas que hagan este tipo de cosas con mucho dinero por delante para conseguir cosas. Me cuesta trabajo entenderlo. Porque yo cuando hago un ritual, para mí misma e incluso para limpiarme, lo hago completamente sola. Me voy al mar, me voy a la montaña, en mi casa, pero sola. Es que no acudo a nadie. Por eso me cuesta tanto. Esta persona está observando, viendo a ver qué haces tú. Te vigila sin que tú lo sepas. Un muro. Aquí han puesto un muro entre ustedes. Contratos. Esta persona, este amor, firmó un contrato cuando entró en esta especie de congregación, o lo que se llame esto. ¿Vale? Y ahora se lamenta. Le gustaría devolver el tiempo. Así le tienen sin poder decir ni media palabra. Le tienen que no puede hablar. Lo cambió por tener todo esto. Lo cambió por tener todo esto. Lujo, noche, fiestas. Todo lo que anhelaba. Y se separó de lo que amaba, que eres tú. Ahora te quiere devolver el tiempo. Ahora te quiere de vuelta, te quiere alcanzar, observa esa mano, pero tú no le ves. Es como un fantasma para ti. Y lo único que puede hacer es espiarte, observarte. Va a agarrar coraje, sí. Aún sabiendo que se le puede venir abajo, míralo, espejo roto, que se le puede venir abajo todo. Que lo puede perder todo. Y va a ir a buscarte de noche. Y con, mira, no sé si con peluca, o disfrazado de forma que no se le reconozca. No sé. Incluso en otro coche que no es ni siquiera conocido, otro vehículo. Vestido de una forma que no se le puede reconocer. ¿Por qué esta persona no puede andar por ahí libremente? Claro, habrá de todo. Si puede andar libremente, no lo va a hacer. Se va como a camuflar para ir donde tú estás. Aún sabiendo que tú le puedes echar de tu casa. Ahora mismo está espiando, observando, buscando. Tiene a alguien que le da santo y seña de todo lo que tú haces. Porque en redes sociales se sabe todo. Si no tienes redes sociales, es posible que te haya contratado a un detective, no te extrañe, nada. Para tenerte vigilada, vigilado. Esto es lo que hay aquí hoy. Y no tengo ni idea de para quién es esta lectura. Ni idea. Porque no es habitual, o por lo menos esto no es normal de gente de a pie, que yo me encuentre todos los días. No sé quién me está viendo. El mensaje ya te lo he dado. Voy a volver a preguntar qué va a hacer. A ver si me lo contestan. ¿Qué vas a hacer? Dinero, claro. Es alguien con mucha riqueza. Es alguien que no le falta, ni le va a faltar nunca. Aparentemente, ante los demás, parece que es que tiene suerte, ¿no? Que es que, bueno, pues le ha ido muy bien. Puede ser muy buen cantante, muy buen actor, muy buen político, muy buen orador, muy buen coas. Yo qué sé. Pero no es eso. Es que se reunió y se reúne con un tipo de personas de las que ahora se quiere alejar, porque sabe lo que hay. Y no debió nunca de haber entrado ahí. Es que vendió su alma. Vamos a ser claros. Por la mirada de esa mujer y el dinero, te diré que lo primero que va a intentar hacer es... Esto no te va a gustar, ¿eh? Lo que te voy a decir. Cómo comprarte. Y tú no estás en venta. Esto es un error. Que esta persona ya ha cometido con alguna otra. La persona tiende a comprar lo que quiere. Y va a intentar como... Sí, comprarte. A lo mejor con algo muy lujoso. Con una casa. Y no, no, no. Porque como tú le vas a mirar, vas a decir, ahora es cuando no te quiero en mi vida. Muy fuerte, lo sé. Pero es lo que hay. Claro. Si tu persona especial tiene familia, te va a decir, yo te doy todo. No te va a faltar de nada. Y créeme que no te va a faltar de nada. Pero tú no quieres ser siempre la amante. O no quieres serlo ni siquiera un poquito. Quizá porque en el pasado ya lo fuiste y te rompieron el corazón. Mira. ¿Qué te decía yo de que te quiere de vuelta? Almas gemelas. Vale. Cuando a esta persona le dejen de manipular como un títere, esa energía magia negra de esa persona que vi entrar en ese lugar se caiga, te pedirá Buda. Antes no. Y esto va para largo. Primero te va a pedir, sé que no te va a gustar, va a intentar comprarte, que seas o que sigáis siendo amantes. Lo siento, corazón. Lo que estoy viendo. Que no va a ser siempre así porque te ama, ¿eh? Pero... Yo te veo como tú estás leyendo cosas y tú tienes una cara como diciendo mejor que no me escribas nada para leer esto. No era lo que yo esperaba de ti. No, no esperaba eso. Sé que es una lectura bastante compleja. Complicada y no para todo el mundo. Pero tienes que saber tomar lo que es para ti. Aunque sean cuatro frases. Resumiendote te diré. Esta persona te quiere de vuelta o como pareja o como amante o como lo que sea pero te quiere en su vida de nuevo. Y va a hacer lo que sea con tal de detenerte de nuevo. Pero va a empezar a sentirse cambiado, diferente y eso es porque va a estar influenciado o por personas o por energías. Que repito, le pueden convertir en una especie de títere, de zombi, de no saber lo que hace pero no pueden hacer que deje de amarte. ¿Vale? Eso es lo que va a saber de esta persona. Se va a comunicar, claro, todos los días si va a intentar comprarte. Pero tú vas a decir que no. Si aguantas y esperas a que esto esta persona se dé cuenta y deje de ser un títere te pedirá esa boda. Sé que estás conociendo a alguien más por lo que veo aquí. Que te gusta pero a quien amas realmente es a esta persona. O estás acostumbrado. No es eso, es que es tu alma gemela. Eso es lo que va a hacer corazón. Muy fuerte lo que va a hacer. Es la primera vez que yo veo que alguien va a intentar intentar comprar a otra persona para que no se le vaya. Increíble. Yo tengo a esta persona enfrente. Bueno, a mí no me lo hace desde luego. Pero yo no sé lo que le diría. No sé. Muy fuerte. Mucho. Voy a intentar respirar y ahora sigo. Me han pedido que saque visiones. Voy a pedirte algo. No pienses en esta persona ahora mismo. Trata de poner la mente en blanco para que yo pueda ver lo más posible con esto. ¿Vale? Vamos allá. ¿Qué queréis enseñarme? ¡Hallena! ¡Apícamos! ¡Ven a la vez! ¡Ven a la vez! Gracias. ¿Veo muebles blancos en tu casa o muy claros? Hay algo en tu cuarto, colgado en la pared. Es una media luna con un sol y algo que cuelga de esa media luna y sol. Es una especie de ojo turco pero otro tipo de amuleto. Veo un buró, peinadora, donde hay mucha ropa encima. Hay collares colgados en un espejo, las esquinas de un espejo. Y algunos pañuelos de cabeza con elástico. Ahora me están mostrando otra habitación donde siempre está muy limpia, muy ordenada. Es una colcha con unas ligeras flores. Se aprecian en esa colcha, todo muy claro pero en tonos pastel. Es una alfombra clara, beige. Una sola lámpara de mesita de noche. Cabecero de hierro forjado. Cortinas claras. Hay un elefante. Y hay un gran cirio, una vela grande de adorno, en una esquina del cuarto. Hay un pequeño asiento redondo de terciopelo. Cerca de una peinadora. Y un galán. Veo un armario potrado en la pared con láminas blancas. Si continúo paseando por esa casa, es una casa que está muy limpia. Y si miro al techo veo conductos de aire acondicionado por todas partes. Pasillo, cuarto, cocina. Un cuadrado en la cocina, con cazos, cucharones colgados. Y el fregadero está en la otra parte. Está recién puesta, es moderna. Porque el grifo es nuevo. Y la encimera también. Es una encimera oscura. Pero los muebles son claros. No tiene mucho adorno esta casa. Es elegante. Con mucha luz. Tienes una alfombra entre blanca, beige, grande, en el salón. Y un sofá color marfil. Con cojines rojos. Un jarrón con alguna flor roja. Y unas ramas puestas en una esquina de un mueble bajo. Un único mueble bajo. Unas ramas altas, pintadas de blanco, atadas. Un espejo dorado, dorado y plateado, de decoración. Y una mesa de centro, de cristal, con una piedra que la sostiene. Qué bonita. No usas mucho ese salón, no quieres estropearlo. Y cuando viene visita, cierras esa puerta. Es como tu lugar sagrado, tu templo. Veo un altar donde tienes cosas de cada viaje que has realizado. Hay unas puertas pequeñitas. Una piedra de un lugar. Parece volcánica. De ruinas. Objetos de los viajes. Es como tu altar. Y hay una lámpara con cristalitos de colores. Preciosa también. Tipo árabe. Pero no exactamente. Ahora me llevan a otro lugar. Es una casa con niños. Porque veo la parte bajera de los muebles. Como con huellas pisadas. Te cuesta mucho trabajo mantener limpio el lugar. Tienes una funda en el sofá. Aunque no quieres tenerla. Pero no te queda más remedio. Y la mesa siempre llena de cosas. Sobre todo de pañuelos de papel. Y toallitas húmedas. Hay pipas. Cacahuetes. Especie de algo que se come en paquete. Un parque de un bebé o de un niño. Juguetes dentro del parque y también fuera. Suelo de parqué. Una televisión grande. Colgada en la pared. Una cocina que al abrir la puerta da un patio exterior, interior. Muy descuidado por no tener tiempo con algunas macetas que se están secando y un árbol dentro de ese patio. Es un limonero. Discutes con la vecina por ese árbol. Una cocina roja y blanca. Tú también trabajas en casa, desde casa. Porque veo un aro de luz donde grabas. No sé exactamente qué tipo de grabaciones veo trabajando desde casa. Se escucha agua. Escucho agua de tuberías dentro de tu casa o de un arroyo cerca de una fuente. Agua. Agua caer. Ahora me están llevando a un sitio muy pequeño. Es un estudio. En un edificio alto. Y no tiene luz. Tiene solamente un... Da un patio interior. Es muy oscuro. Tienes que tener encendida la luz artificial. Libros, papeles. Documentos. En una mesa. Muchos. Es una especie de... Estudio de estudiantes. Cajas. En el suelo. No te caben las cosas allí. Es un sofá que es cama también. Y hay que recogerlo todo mucho para poder estar más o menos amplio. Pero lo que más te molesta es que no hay luz. Ya vuelvo. Estaba con los ojos cerrados. Los vuelvo a abrir para deciros. Yo no sé qué he dicho, pero me dicen. Si os identificáis con las descripciones que os han dado, esto es totalmente para ustedes. Lo crean o no. Toda la lectura. ¿De acuerdo? Gracias. Yo quería hacer más cosas, pero es que no. Estoy súper agotada. No puedo hacer mucho más que ver algunas iniciales. ¿Vale? ¿Os parece? Muy bien. Pues vamos para allá. Porque estoy mirando... Madre mía, más de una hora ya. Vamos a ver... Qué iniciales hay aquí. Frederico es uno de los primeros nombres. Fer. Fernando. Fermín. Fercho. Tenemos la S, la E, la V, Sevilla. La P, la H, la U, L, Q, Raúl. T, alguien a quien le dicen Raúl E, L, K, telequinesis, A, J, R, F, P, R, I, X, D, F, L, H. Líder. Alcalde. Protocolo. Servicio. Chica de servicio. Humo. Petra. Lorenzo. Gandía. J.R. Bit. Salabit. Entradas. Están repitiendo mucho en la... La palabra cienciología. Para quien suene esto. Caterin. Lozano. Felipe. Ulises. Elías. Úrsula. Trajano. Raimundo. Raimundo. Ralph. 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 Sebi. Sebi. Alguien a quien le dicen Sebi. Alguien a quien le dicen Selu. David. Gabriel. Tomás. Tomás. Día. Elixir. Venta. Rafa. Rafa. Ulloa. Pascual. Pascual. Víctor. Víctor. Luisa. Luisa. Telma. Selma. Laura. Laura. Lola. Patricia. Esteban. Sebastián. Eduardo. Eulalia. Evaristo. Petronila Richard Frecher Petulac Rai Firma Rancés Luque Luz Alejandro Selena Estrella Hay muchísimas más como podéis ver Aquí la palabra que he encontrado es día Y Sevilla muy marcado Sevilla y día Vamos a ver algunos signos Esto como siempre os digo No significa si no sale tu signo Que no sea para ti la lectura Simplemente esto significa que Esos son los signos que más fuertemente rigen esta lectura Vamos allá Signos por favor Todos los signos de aire Todos los signos de aire Y abajo se nos queda Leo Tenemos los signos de fuego Tenemos los signos de fuego Espérenme un momento Ahora voy a sacaros Ahora voy a sacaros Piscis Cáncer Tenéis que mirar también El ascendente lunar Y el signo en Venus Pero lo que más marcado está aquí es Piscis Cáncer Leo Y acuario Y acuario ¿De acuerdo? Y todos los signos de aire Pero por favor miren Si quieren complementar la lectura Yo no doy signos Pero también puede ser que Entre estas personas Estén muy muy marcados Sus signos Venus O su signo de luna Sagitario también Muy bien Ahora sí Vamos a hacer esa pregunta La baraja española Que voy a pedirte Que observes el punto Coloques la palma De tu mano izquierda Y hagas tu pregunta En modo positivo Corta Directa Lo más concisa Y clara posible Para que te hablen Lo más claramente posible No se pregunta A la baraja española ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Sino un Apruebo Esta persona volverá conmigo Está solo conmigo Directo ¿De acuerdo? Tómate el tiempo que necesites Para formularla Cuando lo tengas Pausa el vídeo Y cuando lo tengas Reanuda Esto es un sí O es un no Si durante la lectura Ya te han aclarado Lo que querías saber No preguntes Sobre el mismo tema Ni sobre la misma persona Un hombre del pasado Un hombre del pasado Que te da comunicación Esto es un sí Un sí triple Porque además El siete de espadas Apunta fuera Tú te crees Tú te crees que esto es imposible Pero esto es muy posible Y va a ser porque cae en medio Y va a ser porque cae en medio Esto es un sí Teniendo tú que elegir Entre dos personas O tres Porque aquí hay tres reyes Un viaje largo Muy largo Y un pasado que retorna A quien tú le dices que no Esto es un sí seguro Seguro y firme Porque está en medio Vaya donde yo vaya Llame donde llama Llame Que parecía imposible Así has preguntado Por un documento Perdón Por un documento Con el tres de espadas A todo Pero sobre todo A un pasado Que se cortó Y retorna Sí Totalmente Felicidades Mi corazón No sé cómo voy a limpiar esto Te mando un abrazo gigante No sé qué personas Me estáis viendo De verdad Es un honor Un placer Pero No me lo pongáis tan difícil Que me agoto Un abrazo gigante Y bendiciones Hasta la próxima